¡Adiós! 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 ¡Vamos para los coches de Guedero! ¡Adiós! 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 ¡Y nos vamos hasta los paraísos de Sanctuía! ¡Sulco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 que ponemos el destino al ganar no ser el grávido y a los cabidos a veces por donde destruir yo ya me estoy empanando y en tanto estar aguantando la carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja yo ya me estoy empanando y en tanto estar aguantando la carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja y que vete ya porque ya se acabó el dinero y que vete ya aunque sea el planeta y no estés con la bola de los tígeros y que bla 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 que witty 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 que bla 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 y que bla 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 que witty 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 que bla 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 que witty 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 échale mis canarios de mi chico eeeeeee Marley ayúdame hacer el pelo porque estoy bien ocorralado ya no sé que voy a hacer mi familia está pidiendo que ya queré comer estoy bien ocorralado ya no sé que voy a hacer mi familia está pidiendo que ya queré comer y quiero vete ya a ver si me lo has sempre Porque ya, porque ya se te volví Me ubiqué desde ya Aunque se la paletaron Y lo esperes Ahora volvemos y que no, si que bla 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 Que huiri, huiri, huiri Que bla 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 Que huiri, huiri, huiri Que bla 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 Que huiri, huiri, huiri Que bla 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 Que huiri, huiri, huiri Hola Juanito Que huiri, 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 huiri A todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Con mis tres espejos Porque no faltan Tómate un conecto Voy espequeando Para romper el carro Al caracabro Con el problema En la acentro Vamos a hablar Con este ritmo Al espequear Ahora todos Estoy lleno Uno Tene Izquierda Derecha 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 Para atrás Izquierda Izquierda Derecha Derecha ¡Suscríbete al canal!